¡Buenos días chiqui! ¿Cómo estáis? Hoy es domingo dominguito aburrido porque no queremos ir a la playa Hoy está a rebozar de gente porque se viene toda la gente de los pueblos, de las provincias cercanas y está así, entonces los domingos evitamos ir a la playa, ¿verdad hija? Sí Pero tenemos la piletita, el lujo de los lujos, ¿verdad hija? Sí Esta maderita la tengo aquí, que es la que tengo en la cocina puesta, pero la voy a sacar A ver, porque se me hace, acá se me ocupa mucho espacio y le entra mucha agua por la parte de abajo le entra agua del fregadero, entonces se me está poniendo como con hongos ¡Oh! Se me cayó Se está poniendo como con hongos por la parte de abajo y mirad de que intento que no esté mojada, seco todo el tiempo tengo que tener un trapo debajo entonces para tener un trapo debajo todo el tiempo prefiero sacarlo la idea era de tenerla ahí para que cuando cortemos con la tabla, sobre todo Andrés era para que no cortara abajo pero bueno, teniendo cuidado no va a pasar nada y estoy con el micrófono nuevo entonces quiero que me digáis porque me he visto en las otras grabaciones he visto que hace como un sonido de eco de eco no, como que se escucha todo lo que hay alrededor y como muchos golpecitos entonces le he puesto la otra funda, el micrófono, con pelito, esta que viene con pelito ¿vale? la que tenía anteriormente era esta y ahora le he puesto la de pelitos a ver si hay mucha diferencia con este micrófono y con el otro ¿vale? entonces vamos a ver porque es que con el teléfono solo me coge todo el audio que hay alrededor y es casi imposible de grabar me cuesta muchísimo y bueno, vamos a ir porque Andrés está ya he puesto a lavar las de esta, las toallas y la he tendido y Andrés está grabando, no, está limpiando su moto a ver si lo encuentro por acá mira buenos días buenos días trabajando si, mira es gris wow parece nueva la moto ¿qué le pasó? chiquis eso eso de ahí era negro nunca la lavé nunca lavó la moto la matrícula hay que cortar esto nunca lavó la moto con música de los 80 hay mucho viento sí muy bien a trabajar ¿qué pasó? ay Dios mío este Andrésito mira cómo va quedando chiquis mira mi plantita estoy súper contenta a ver si ya me crecen estas de aquí tienen que crecer y ya se hace como un pequeño murito acá que es lo que estoy buscando mira las tallitas están limpias que las he lavado la piscinita le tenemos que echar bueno, la nochecita ya no sé si os pasa no sé veo como muy turbia el agua pero tiene su cloro tiene sus preparos pero no sé si será así o no esta sombrillita que está aquí la ponemos porque como da el sol todo el día la abro y así Martina cuando está aquí dentro tiene una parte de sombra por si quiere estar debajo de la sombra mira están mis plantitas mira la albahaca como está ya chiquis vamos a sacarla mira está súper linda ay estoy enamorada de mis plantas yo que soy la tonta de las plantas mira mira esta como ha crecido no sé cómo se llaman pero mira cómo está esta esta le está creciendo la raíz sí sí le está creciendo la raíz no sé por qué se ve borroso ahora sí ahí le está creciendo vamos a hacer un gajito de este esta también a ver si la puedo sacar y esta mira chiquis está abriendo sus florcitas mira qué bonitas me encantan chiquis y mira esta como se ha puesto de flores preciosas tiene un montón de capullitos por aquí abajo preciosas vamos a sacar estas que están podridas bueno podridas no que están secas ya tiene muchos capullitos y esta pobre me tengo que poner una sombrilla o algo porque me da una pena se está poniendo como amarillenta y es del sol me da mucho sol aquí le he puesto la pizarrita Martina el pacto hasta el martes que viene no conseguimos el pacto para este lado y así ya todo este lugar se queda para los juegos de Martina me he puesto ahí su pizarrita ahí está la funda de la de la piscina y acá su mesita para que ya se siente y todo es muy chiquitita la casa chiquis demasiado pequeña pero bueno no hay otra no hay otra cosa pero señorita que está haciendo el juego Marti ya ha pasado los 30 minutos de juego ¿te acuerdo? ¿te acuerdas que habíamos quedado 30 minutos solamente del juego? 5 minutos y ya está ¿vale? porque chiquis la verdad no sé vosotras pero a mí no me gusta que esté tanto tiempo con los juegos me parece una barbaridad o sea yo sé que muchas madres dejan que los hijos estén todo el tiempo con el con el jueguito o bien para que el niño no se aburra o la niña no se aburra y porque no sabes qué hacer y bueno jolín nosotros como madre tenemos que entretener a nuestros hijos ¿no? y enseñarles y no los podemos dejar con una maquinita ahí todo el día para que esté jugando eso me parece una barbaridad pero bueno cada madre es cada madre uno no uno no puede pretender que todo el mundo sea como uno o sea es así eso mirad chiquis os voy a contar no sé si os pasaba a vosotras pero eso es lo que a mí me pasaba antes que yo siempre decía ay porque no sé qué porque no sé cuánto porque claro yo quiero uy la cámara a mí me gustaría que todo el mundo piense como yo entonces bueno me gusta antes ¿vale? ahora ya no pienso así pero me costó mucho aprender que la gente no es como uno y y que por ejemplo si yo le doy valor a una cosa otra persona quizás no le dé si yo no sé yo con mi hija voy a todos a todos lados a mí mi hija no me molesta no me molesta para nada al contrario es una súper súper compañera se comporta súper bien en todos lados si voy a un restaurante ella se queda tranquilita si voy de compras ella viene conmigo ella me asesora mi propia hija me asesora qué ropa es linda y cuál no es increíble es increíble pero hay madres que no hay madres que que no que no puede hacer nada con los hijos y a mí eso me ponía muy mal vale si no porque mi hija porque no sé qué me ponía muy mal chiquis de verdad y no hay que aprender que me costó mucho ya os digo que todas las madres no son iguales que todas las personas no son iguales que si uno le gusta o sea da valor a una cosa la otra no y por eso no te tienes que poner mal por ejemplo si yo doy mucho valor a la familia y la propia familia o sea no los que están en mi casa sino los de afuera no le da el mismo valor que yo yo no me tengo que poner mal porque cada uno es como es pero claro eso llegar a ese pensamiento me ha costado muchísimo chiquis muchísimo muchísimos días de lloros porque he llorado bastante por esto muchísimos momentos de bajón pero hasta que entendí que bueno ellos son felices así ellos les dan importancia a otras cosas o de otra manera vale da importancia a la familia pero de otra manera y claro yo no nosotros somos muy unidos la familia muy unida pero claro y las de fuera no por ejemplo pongo eso de ejemplo pero bueno chiquis que vamos a hacer es así la vida y hay que aprender a respetar a todo el mundo hay que aprender a aceptar como piensan los demás y esas cosas chiquis y me estoy enrollando más que una persiana Marti va terminando ya el juego cariño ay chiquis chiquis voy a seguir editando el vídeo que tengo para hoy y decidme chiquis cuáles son los vídeos los contenidos que más os gusta para hacer los vídeos si es contenido de limpieza organización de compra de todas esas cosas de blog diario de la familia cuáles son los vídeos que más os gusta o si queréis vídeos así de todo eso ya me lo dejáis en los comentarios porque estoy pasando por un momento que no sé qué hacer entonces me gustaría que vosotros que me ayudéis si podéis así que bueno chiquis ahora voy a seguir editando y ahora en un ratito la comidita porque ya es mediodía aquí y después toda la tarde me voy a ocupar para estudiar hoy domingo para mí es tarde de estudio y Andrés pues hará algo con Martina o no sé cómo hará pero hoy necesito estar toda la tarde porque ya se me está pasando el tiempo y necesito ya avanzar muchísimo ah por cierto compré una camilla plegable me tiene que venir en la próxima semana una camilla plegable para masajes para el tema de las pestañas todo porque claro ya empiezo con el trabajo pero a domicilio entonces tengo que también conseguir comprar una maleta un maletín para llevar los productos para llevar todo bien prolijo también me tiene que llegar la máscara la cómo se llama el protector este facial todo esto porque lo tengo pedido ya para para empezar porque ya vamos a ver si esto avanza un poquito más si cómo está este tema aquí y ya empezar a trabajar fuera de casa así que cuando llegue cuando llegue todo os voy a mostrar chiquis yo sé que os encanta eso ya hemos terminado de comer bueno hemos terminado de comer hace un rato mira mi pelo cómo estoy de meterme en la piscina se me queda como estropajo del cloro y todo bueno tengo que arreglar que ya hemos bueno son las 5 y media de la tarde o sea hemos comido hace un ratazo pero ahora estoy por fregar los platos y mira dónde están los chicos ahí están qué haces con eso jugando con eso qué tal se hunde Andresito mientras está metido va limpiando la piscina están limpitas las toallas vale que las he cogido antes de funciona bien mira chiquis lo que ha hecho Andres se rompió el grifo este y mira mira el injerto que le ha hecho Andres ustedes lo pueden creer es que Andresito es Dios mío humanitas están limpias vale las toallas Martí es que sí Andres que la provoca muchísimo la provoca mucho Andres ah no ah que sí Martú viste hace mucho calor ¿verdad? al final puse aquella plantita allí mira Andres puso aquella plantita allí al final queda muy lindo ahí y esta a ver si crece esa de ahí y en la puerta de casa puse la otra porque le tiene que dar la sombrita chiquis mira acá al final la basura la de plástico la hemos tenido que sacar aquí porque no tenemos hueco dentro de casa mira que bonita que se puso la espera voy a sacar ventilador porque no se escucha nada mira que bonita está creciendo ahí tiene un montón de capullitos para las flores aquí tiene ahí también mira acá todas las que tiene mira acá tiene otro ahí también está saliendo aquí otro se ha puesto hermosa chiquis mira todas las hojitas chiquitas que están creciendo por ahí y esta es la que trasplanteé ayer que la puse acá porque creo que en el sol el sol como que no aguanta mucho y los cactus de Martina ay chiquis chiquis mira como tengo esto porque Martina se puso a jugar con sus juguetitos que se pone acá yo la dejo después que lo quite se puso al juego en el padre con este y este el trapito se puso a merendar pancitos de esto ella merienda estos pancitos bueno hoy no todos los días esto es pancito con queso de untar y le encanta y esto es del azúcar que lo tengo que rellenar y ahora chiquis mira voy a limpiar los platos la hornalla todo así que empezamos con la rutina porque si no no empiezo más chiquis y esto宣ual el azúcar más y esto se sienta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está terminado, ahí está escurriendo, ahora voy a guardar todo. Ya está la vitro también está lavadita, limpiadita. Y mientras Andrés y Martina están jugando en la pile, yo voy a terminar de estudiar. Por hoy me quedo unas cuantas horitas más aquí sentadita, así que voy a aprovechar que Andrés se está ocupando de Martina ahora. Así que bueno, chiquis, me voy a hacer un cafelito y a seguir. Mira, Andrés, mira, 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 es un marujón. Mira, chiquis. Es un marujón limpiando todo, 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 todo. Con este agua voy a aprovechar el garaje. Sí. ¿Me das la salida? Y mi marujoncillo. Vamos a ver las llaves del garaje. No puedo salir. Sí, está en puesta. Toma esta. Es esta. Es esta. Es esta, la llave del garaje. Y la otra está por ahí. ¿Dónde está? Que no la veo. Espera que se me cae el... Ahí está. Con el bote de la pintura, de la, esto, del suavizante. Bueno, chiquis, ya Andrés se ha ido a buscar una bicicleta. Que va a comprar una bici para él salir a hacer deporte. A ver si puede salir con Martina. Y yo no tengo bici todavía. Así que a ver si consigo una para mí también. Salimos los tres. Y nada, chiquis, ya está todo lavadito. Ya está acomodada la compra de hoy. Y acá tengo... Mira lo que tengo aquí liado en mi casa. Mira, ¿estáis preparados? Mira, mira, mira. ¿Estáis preparados? Mira, que se han montado acá. Pues eso así. Porque es que tampoco tienen lugar. ¿Qué hicieron? ¿Lo verde como si fuese el pasto, no? De las casas. Mira, una caravana, la casita. Ellos ya estuvieron en la pile. ¿Qué tal, chicas? ¿Tenéis hambre? Ya han merendado. Pero como las niñas estas están creciendo y tienen hambre a todas horas... ¿Tenéis hambre? Ya no, ¿no? Ahí tengo la ropa. Que tendí la ropa antes. Y nada, chiquis, mira qué bonito. Está linda la tarde. Bueno, está linda. Hace un calor terrible, chiquis. Terrible. He cambiado la mesa así. La he puesto así. Vieron que antes la tenía de esta manera así. La he cambiado así porque siempre cuando estábamos así, uno quedaba en esta esquina. Y quedaba de espalda el televisor. Y era como que estábamos muy apretados ahí. No podíamos abrir las cajas de ahí atrás. Las cajas de abajo quedaban como muy apretadas. Teníamos que retirar la mesa, la silla, todo para poder sacar las cosas. Así que, bueno, la he puesto de esta manera. No sé qué opináis, chiquis. Yo la veo como más... A ver, más cómodo. Vale, roba un poquito más de espacio porque queda este espacio así. Pero bueno, es que tampoco podemos hacer milagros aquí, chiquis. Mira, el lugar este es pequeñísimo. Este ventilador lo tengo ahí que... Lo voy a poner más para atrás porque he estado limpiando el suelo. Así que... Mira quién está aquí. ¿Quién está aquí, Lagun? Hola, mi amor. Tan lindo. Tan lindo el peque de la casa. ¿Vieron cómo se le mete esa patita hacia adentro? Porque se la rompió. Mira, ¿vieron? Bueno, cómo se le... Le tuvo escayolada. Esto fue un mes antes de irme a Argentina a vivir. Se tiró de un segundo piso el chancho. Y mira cómo... Pobrecito, me da una impresión de verlo así. No todo el tiempo tiene la patita así. Pero... Hay momentos que la pone así y me da mucha penita. Ya tenemos que llevarlo al veterinario que ya le tienen que hacer la limpieza de la boca. Porque tiene muy mal aliento, amigo, bebé. Ay, con esa carita. ¿Qué? Es increíble. Es increíble. Mira la carita. Qué, mi amor. Esa carita tan linda. Ay, parecieran que... Que te está hablando con la mirada. Te habla con la mirada. Con la mirada te habla. Ay, chiqui. Mira la patita. Me mata. Me mata. Ay, lagún. Pero bueno, no le duele ni nada. Parece un muñequito. Un peluche parece. Lagún. Ay, chiqui. Pues nada, me voy a hacer. Me voy a calentar agua. Me voy a tomar unos matecitos. Y... Nada, a esperar a Andrés. A ver qué bicicleta trae. Está súper emocionado. Súper contento. Porque él... Su bicicleta la dejó en Argentina. Que la tiene el papá. En la casa del papá. Y... Que bueno, es su bicicleta de toda la vida. O sea, de... Del año... Creo que se la compró en el año 92. Bueno, el año 95. Y... La tiene todavía, ¿eh? O sea, cuando se vino a vivir a España. Se la trajo a España. Y cuando nos volvimos nosotros a Argentina. Se la llevó de vuelta a Argentina. Lo que pasa que al venir de vuelta a España. No la trajimos. La dejamos allí porque ya trajimos muchísimo en el avión con nosotros. Y ya era demasiado. No podíamos. Así que la dejó en la casa de su papá. Y ahora, bueno. A ver si el papá cuando venga o algún amigo o algo la trae en el avión. Pero mientras quería comprarse una bici acá. Aunque él quiere la suya. Ya no es por la bicicleta porque es muy antigua. Pero es por valor sentimental. Se entiende. Así que, bueno, chiquis. Voy a calentarme un poquito de tecito. De leche. De leche no. De agua. Que no sé si me voy a hacer un mate o un té. La verdad. Por cierto, el otro día me habéis pedido. Que me habéis mandado un mensajito. Que haga vídeo de las misturas. ¿Vale? De las mezclas que yo hago. En... Con los productos. O sea, las mezclas que yo hago para limpiar. Yo uso mucho vinagre. Mucho alcohol. Muchas esas cosas. Entonces. Que haga las mezclas. De... Un vídeo con las mezclas que yo uso. Entonces. Bueno. Os voy. Si es así. Si queréis que haga esos vídeos. Ese tipo de vídeos. Dejádmelo saber. Y me pongo manos a la obra, chiquis. Ya es de noche. Ya se ha ido la amiguita de Martina. Que ha estado toda la tarde aquí en casa. Voy a cerrar el mueble. Ha estado toda la tarde en casa. El ventilador. Porque si no, no se escucha lo que hablo, chiquis. Ha estado toda la tarde en casa. Ahora, Martínita. Está ahí. Un ratito con... Viendo los tíos que tengo acá. Bueno. Estoy esperando. Ya me he duchado. Me he refrescado. Ahora me voy a duchar antes de irme a la cama de vuelta. Porque un calor. Terrible. No es... A ver. Es calor como en cualquier otro lado. Pero lo que pasa es que es mucho humedad lo que hay. Entonces eso es terrible. Y estoy haciendo la cenita. Que vamos a hacer hoy. Milanesas. Con... ¿Milanesas con qué? Con puré de patatas y... Y ensalada. Y ensalada, chiquis. Así que ahí está. Hirviendo las patatas. Andrés está con su amiguito en el garaje. Mira. ¿Ve esas luces de ahí? Bueno. Eso es el garaje de... El garaje. Y es el espacio de Andrés. Y ahí se reúne con sus amigos. Tienen música. Mesa. Silla. Ahí están picoteando así tunitas, papitas. Unas cervecitas fresquitas. Y por las noches se pone ahí el garaje ese de ahí. Súper, súper tranqui. Y aparte que también se necesita, ¿no? Que no se puede estar todo el tiempo porque Andrés todavía está sin trabajar en el taxi. Entonces está aquí en casa. Y él no está acostumbrado, chiquis. Él nunca hizo eso. Entonces es como que le está faltando, le está faltando el trabajar. Se está volviendo el loco. Pero es que, chiquis, todavía no hay trabajo en el taxi. Todavía está medio durito, así que... Que nada. A esperar. A esperar qué vamos a hacer. Y mientras, pues, yo estoy trabajando con... Va saliendo así algunos trabajitos extras y los vamos haciendo. Lo voy haciendo el trabajo de limpieza, chiquis. Porque me preguntaron, no me acuerdo quién fue. Me preguntó en qué estaba trabajando ahora. Porque, claro, lo de estética lo tuve que sacar por ahora, ¿vale? Porque nos tuvimos que mudar a un lugar más pequeño. Y si os acordáis, el centro de estética, o sea, lo que yo hacía de estética lo hacía en casa. No sé si os acordáis que yo acomodé una habitación y lo hice todo para la estética. Con su camilla, todos sus preparo, todo esterilizado, todo muy bonito. Pero, claro, al mudarnos, nos hemos mudado a un lugar más pequeño. Y ha sido casi imposible. O sea, casi imposible, no. Ha sido imposible de hacer algo aquí. Pero, bueno, sigo estudiando, que llevo ya casi dos años. Y ahora en octubre ya termino. Sigo haciendo lo de estética integral. Y, bueno, el tema de masaje, de drenaje linfático para tratamientos anticelulíticos. Tratamientos faciales, cera, todo lo que tenga que ver con la estética, ¿vale? Todo. Entonces termino en octubre. Así que mientras yo estoy aprovechando y estoy estudiando a full. Y ahora tengo que hacer las prácticas. Entonces, claro, las prácticas, yo, no sé si os acordáis. Yo tenía una camilla de estas profesionales blancas. Muy, muy buena, muy acolchada, buenísima. Pero la tuve que vender. Porque aquí, mira, la traje aquí al garaje. Y digo, bueno, para cuando empiece a hacer las prácticas. Pero, chiquis, en realidad, no... O sea, se me estaba deteriorando muchísimo la camilla. Digo, mira, la voy a vender. La vendí y con ese dinero lo que voy a hacer es comprar una plegable. ¿Por qué? Porque es para hacer mis prácticas. Entonces, la tengo que llevar. Y así, pues, nada, voy a aprovechar y a ver si sale algún trabajito a domicilio. Y nada, aprovechar hasta que pase todo esto y podamos trabajar a tiempo completo. Vamos a ver cómo sale toda esta cosa. Así que nada, chiquis, vamos a cenar. Ahí está Martina, que estuvo un día y medio sin table. Y bueno, hoy se comportó muy, muy bien. Así que, bueno, ya se la di. Y Martina generalmente se comporta súper bien, chiquis. La verdad. Las cosas como son. Pero hay momentos que tienen unas contestaciones un poquito que no son, más que nada, el tono. El tono en que lo dice. Entonces, no me gusta y ella sabe de que yo no la voy a retar. O sea, no le voy a regañar. Simplemente, en el momento que tú... Está masticando Martina y me ha masticado justo acá en el micrófono. Así que habrá sonado fortísimo. La chiquis se había doblado. Le había mordido. Dice que le ha mordido Lagún el piecito. Porque ha caído hacia atrás y ha pisado a Lagún. Entonces Lagún habrá hecho así, le habrá dado un poco con la boca. Pero no de morder, de agarrarle así y hacerle aparte la carita de Lagún ahora. Como sabe que se ha puesto a llorar Martina y se siente mal, es increíble. Lagún. Mira. ¿Qué pasó, Lagún? Uy. No sabe dónde meterse. Y Martina no quería que la grabara en el momento porque se estaba sintiendo muy mal. Hola, Lagún. No sabe dónde meterse, pobrecito. Pues nada, chiquis. Voy a seguir. Yo creo que esto ya está. Para hacer el puré. Sí, ya está. Así que lo voy a sacar y empezamos. ¿Vos querés milanesa, no, Martín? Obvio. Obvio. ¿Cómo no van a comer milanesa? Es lo que más le gusta, chiquis. Para Martina. Y Andrés igual. Son los dos de milanesa. Voy a sacar estas. Yo las hago, chiquis. Mira. Voy a mostrar. Las hago y las congelo. O sea, sin freír, ¿vale? Las paso por huevo y... En realidad la dejo una noche metida en los filetitos. Lo dejo una noche metido en huevo y un poquito de leche, perejil y ajo. Para Martina. La dejo. Voy a rentar. Ahora pukick. No me importa. La dejo. Voy a cortar. Jure. Trata A tanta manja que puedes dejar. Vamos a tomar desse. Bronomi. Cыхitos. circumstances, manja. Tres de tienen dos. Absento con tipo. Ayaca. Gracias por ver el video. 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 Acá está Martina, ¿veis sacar la compu? Hola. Bueno, perdón. Acá estuve estudiando antes, así que vamos a cerrar la compu. No sé por qué cuando ponen la mesa así siento que la mesa es como más familiar. Ya os dije, ¿no? Bueno, la otra manera era como que estaba muy metida acá, no podíamos mover de acá atrás y acá es como que estamos todos por igual. Y de la otra manera no, de la otra manera había uno que estaba en la esquina acá, en una esquinita y estaba de espalda a la tele, estaba de espalda a todo. Entonces, por eso, mirá, milanesa, estoy friendo una milanesa, que esto es lo mejor, chiqui, lo mejor es milanesa al horno, ¿vale? A nosotros las frituras como que mucho, mucho, no, pero las milanesas es lo único que Andrés me tiene prohibido que haga al horno. Las milanesas tienen que ser fritas. Increíble, ¿no? Y Martina igual, las milanesas fritas, chiquis. Si las pongo al horno me matan. Entre Martina y Andrés son los dos iguales, chiquis. Bueno, chiquis, vamos a despedirnos de acá, este vlog, no sé si ha sido muy largo, muy cortito, la verdad que no tenemos ni idea. Así que, bueno. ¿Cómo se despide el vlog, Martu? ¿Te olvidaste? Ay, se olvidó. Chao, chiquis. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar un día más. Ya sabéis, los nuevos ya sabéis suscribiros, si no lo habéis hecho, para seguir viendo los vídeos, recibiendo notificaciones. Like y compartir con todos vuestros amigos. Chao. Yo te estoy invitando. Chao. 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 ¡Gracias!